Voy a ser Doy cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te habrá como yo Más hoy Por si mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Que no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y no más no me llores Compadre Ariel Aunque por ella sufra Oiga Y esa le atardecer Y esa le atardecer Seguro que nadie más Te amará Te amará Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Música 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 Música